Estoy grabando el video y esto me arde muchísimo, esto fue lo que me hizo mi hermana en el video de hoy, me aruñó horrible, me jaló el pelo de todo, de verdad, ha gustado pasar más que toda la presentación porque no tuvo presentación, no tuvo así como al fin ni nada, porque no planeé el video, simplemente surgió y lo grabé, perdón por la mala iluminación al principio, pero es que tenía que poner el celular rápido, Abelina, ¿usted alguna vez sospechó? Sí. ¿Sospechó de que le iba a hacer una broma? Sí. ¿Por qué? Y hasta lo pensé en el sueño, en todo, y yo antes de irme al colegio, yo no quería... A la idea le importa su vida, y bueno, como les decía, mire lo que me quedó, me arruñó, me estaba saliendo ahorita sangre y todo, entonces nada más, los dejo con el video, espero les guste, déjenme ni más ideas para hacerle bromas a ella, a mi mamá, al que sea, entonces nada, los mamás es la prima, bye bye. Se me ocurrió decirle una broma a mi hermana, desbloquearle el celular, salió así de la nada, no demoran venir poco, digo, a bloquearle el celular, le voy a cambiar la contraseña, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Que es que, ahí estaba ahí, en la luz, no estaba en la luz, sino estaba en la sombra, y yo le iba a buscar, y yo le estaba buscando en la luz, porque no está ahí, el me... no, y... ¿Qué pasó? ¿Vale? Pásame el celular. ¿Qué pasó? Que me cae. Eh. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? Y esta, si no se la voy a dar No, no, que ya es belísimo, es bien insistiendo ¿Qué? ¿Qué? Cambenme la sensación de todo ella No, no, no No, no No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué no? Háganme la Ah, Camila No No, pero es la que se hizo Pero la que se hizo No La que se hizo, ya No ¿Por qué? Quiero que se lo bloquee No, no, no puede No, no puede Solo ya lo puede bloquear No 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 lo he necesitado No le lo he necesitado ¿Ito necesitá? No lo iba a hacer. No. No. Tampoco. No. No. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Todo bien. Ya, ya, ya. Todo bien. Suélteme, suélteme. No. O le jaló la trenza. No, no la tengo. Ay. Ay. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No. No. No, no, no. No, no. 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 Uy, casi me ve. Ya. No. 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 No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Cuadrito! ¡No! ¡Un cuaro! ¡Oh! No! ¡Ya! 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 ya! ¿Qué Playghali es una broma? ¡Es una broma! ¡Vamos a entender! Lo suda como que es con caras ¿Y ahora qué nos vamos a olvidar? No sé Si se logra apreciar Pero Miren, ahí, 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 miren, me sacó sangre Me aruñó Lo que pasa es que anoche Le cambié la contraseña y se puso muy broma Entonces pensé en hacerle La broma No pensó que era una broma No No, 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 ya Ya, ya Ya, aún así me sigue pegando Si quieren que le haga Otra broma a mi hermana No sé qué se me ocurra Pero démelo aquí abajo en la caja de comentarios Bromas para mi hermana y yo se las voy a hacer Ella nunca se da cuenta de nada, entonces Se las voy a hacer Pero díganme Me tienen que decir aquí abajo en la caja de comentarios Muchas más bromas De verdad Nunca me esperé De que me fuera a golpear así Porreo Y sin más Hasta aquí les debo el video Yo nunca ¿Qué? Uyá No había pensado grabar este video Pero salió así de la nada Y pues bueno No sé cómo habrá quedado Sin más Hasta aquí el video Espero que les haya gustado muchísimo Bye